¡Ánimo! Aquí con Jerico, Juahuila está mejor y paso a paso ganará Ánimo, saltilla, incencia, perra, su gente con trabajo y unidad Es Jerico, 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 diputado federal Solo tú, solo tú, solo tú, lo vas a hacer ganar Es Jerico, 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 diputado federal Solo tú, solo tú, solo tú, lo vas a hacer ganar Paso a paso ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!